Los desinformadores están al acecho cuando se dan acontecimientos históricos como es el caso de la tenda de la OTAN que se vive estos días en Madrid. Multitud de publicaciones inciertas se están viralizando a través de Internet con el cometido de crear rechazo y confusión entre la población. No, España no se encuentra en estado de excepción por la tenda de la OTAN. Es uno de los rulos más difundidos en las últimas horas, varias publicaciones aseguran que se habría decretado el estado de excepción en Madrid, algo que de ser cierto debería ser publicado inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, y difundido obligatoriamente por los medios de comunicación públicos. Además, el estado de excepción debe ser siempre aprobado en el Congreso de los Diputados. Tampoco hay una nueva ley de seguridad nacional como señalan algunas publicaciones virales fakes. A día de hoy hay un proyecto de ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que, todavía, no está aprobado. La Policía Nacional alerta sobre un mensaje viral falso. Buenos días desde ICM. Hemos podido burlar las medidas de seguridad, haciéndonos pasar por periodistas. Ahora mismo cuatro camineros estamos tabellón prensa tomando un café, señala un mensaje que circula en redes sociales. Es completamente falso, según alerta la Policía Nacional a través de su perfil de Twitter. El tuit de chalecos amarillos, arroba amarillos hispana, sospechoso por sus faltas de ortografía, ya ha sido eliminado. Utilizaban una imagen de la periodista Marco Yato. La periodista pedía a través de Twitter un poco de seriedad y respeto, «Estáis usando una foto mía para difundir una noticia falsa», sentenciaba. Los agentes han señalado la importancia de confiar únicamente en fuentes oficiales. La imagen descontextualizada que circula en redes, no es actual. No, esta imagen de la OTAN en la que aparece Pedro Sánchez en última fila no es de la cumbre de Madrid, fue tomada durante una cumbre extraordinaria en Bruselas. A pesar de que en redes se está difundiendo como actual, está fechada en marzo de 2022, concretamente el día 24. Fue compartida tal día a través del perfil oficial de Twitter de la Moncloa. Cumbre de la OTAN en Madrid. Cumbre en España. Y el Pelela en última fila, señalan algunos mensajes falsos en redes sociales. Si comprobamos las imágenes de estos días en fuentes oficiales podemos comprobar que no es cierto que Pedro Sánchez haya quedado relegado a la última fila en la fotografía oficial de la cumbre de la OTAN de 2022. En la imagen oficial de los mandatarios, tomada el 29 de junio para la cumbre de 2022 en Madrid, podemos observar que el presidente del gobierno ocupa un lugar predominante en la instantánea, situándose, como país anfitrión, en el centro junto al secretario general de la OTAN, Jens Holtenberg. El propio Pedro Sánchez compartía esta imagen a través de su cuenta oficial de Twitter. La embajada de Estados Unidos en Madrid también se hacía eco a través de su perfil. ¿Bandera del revés? Sí, ha sido un error subsanado. Sobre la mesa que ha ocupado Pedro Sánchez se había colocado una pequeña bandera de España en la que podía observarse que el escudo estaba al revés. La portavoz de Stoltenberg ha pedido disculpas y han subsanado el error. Debido a un error, la bandera española estaba mal colocada al comienzo de la cumbre. El error fue corregido inmediatamente, como se puede ver en la foto. La OTAN pide sinceras disculpas por este error, y agradece a España la excelente acogida de la cumbre, lamentada a través de Twitter. En su publicación adjuntaba una imagen en la que podía verse al presidente del gobierno durante la cumbre, y ya con la bandera colocada ya correctamente. La Policía Nacional alerta de un mensaje falso sobre la cumbre de la OTAN en Madrid, Antena 3 Noticias. Hemos por lado la seguridad de IFEMA durante la cumbre de la OTAN. De chalecos amarillos España Circula en redes sociales una publicación que señala que se ha burlado la seguridad de acceso al IFEMA durante la cumbre de la OTAN 2022 en Madrid, publicado, supuestamente, por cuatro camioneros que se han colado y se han hecho pasar por periodistas. El tuit ya ha sido eliminado por los autores, y las autoridades han sentenciado que esto es completamente falso. Falso. La Policía Nacional ha advertido tajantemente sobre este mensaje a través de su perfil oficial en Twitter. Si te encuentras un mensaje en el que dice que se han burlado las medidas de seguridad del acceso al IFEMA durante la cumbre de la OTAN en Madrid es falso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.